hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo qué alegría que estén aquí miren ahorita en este hermoso día estamos en la vía hacia nuestra tienda favorita goodwill vamos a ver qué conseguimos y aquí llegando nos conseguimos con esta cartera de la marca coach que la verdad que está muy bonita con esas lentes huelas están pidiendo 14 dólares con 99 también tienen esta de piel amarillo el color está muy bonito por 7.99 y miren esta doradita también está bien bonita por 7 dólares con 99 también es de la marca clark me gusta que tiene bastantes compartimientos y por aquí me llamó la atención está azul porque la verdad que el color está súper alegre súper brillante están pidiendo 6 dólares con 99 por ella y ahora en el área de lo que es la decoración de hogar me conseguí con esta manzanita y esta perita que me parecieron que estaban muy bonitas para colocarlas en la cocina o también quizá como un centro de mesa miren por aquí conseguí esta velita qué bonito está el envase de vidrio y por aquí tenemos bastantes velitas de todos los tamaños qué les parece este perrito la verdad es que está bastante interesante era de zeta gallery y este jugador de golf yo siempre reviso porque a la gente siempre le gusta comprar este tipo de cosas precio 7.99 y por acá tenemos a otro golfista pero este si se ve de mejor calidad pareciera que es de bronce están pidiendo 9 dólares con 99 la verdad tiene un nivel de detalle bastante bonito se ve que está tallado y por acá nos conseguimos más carteras acá en este google las carteras cada una tiene precios diferentes pero por lo general cuestan 7.99 4.99 y pues 14.99 como esta que ando cargando aquí de la marca coach pero la verdad es que está nuevecita miren esta qué bonita está buenísima para el verano les voy a mostrar esta falda porque me pareció que de verdad estaba muy bonita esta nueva sin etiqueta es de la marca zara y cuesta 6 dólares con 99 por acá tenemos esta gris que me pareció que estaba bastante buena para ir a trabajar y miren en esta tienda tienen todo lo que es ropa abajo pero arriba podemos ver los zapatos miren qué bonita esta sandalita de la marca steve marren estaban pidiendo 4 dólares con 99 y por cierto si te gustan los zapatos te invito a que vayas a ver el vídeo que subí la semana pasada en la tienda dealers porque habían demasiado estos sneakers también me gustaron mucho estaban pidiendo 7 dólares con 99 y por aquí escuché que estaban sacando mercancía y miren qué tal este portarretrato de la marca crate and barrel por tan solo 99 centavos y aquí tenemos esta carterita de la marca espartina de lo más linda por tan solo 4 dólares con 99 está demasiado bonita y esta marca por lo general vale alrededor de unos 100 dólares y miren por aquí conseguí esta cajita que realmente pensé que era una cajita de fósforo y cuando la empecé a abrir que me costó descubrí que era algo más bello que eso y miren cómo se mueve muchachas pero de lo más de lo más que yo por tan solo 99 centavitos qué bonito regalo que les parece déjenme saber si les gustó este regalito y miren aquí me conseguí esta cama nuevecita ni siquiera abrieron la caja es del lighting mcqueen por tan solo 19 dólares con 99 una ganga y miren déjenme contarles que en esta locación donde estoy la gente que trabaja es demasiado atenta y demasiado cariñosa todo el mundo está siempre pendiente de ayudarte de verdad que es bueno conseguir gente qué les parece esta blusa de la marca talbots costaba 89 en la tienda y aquí está en tan solo 5 dólares con 99 y una de las cosas buenas de venir a google es que tú conoces marcas nuevas también por lo menos esta marca olivas yo me he vuelto una fan y hasta la he comprado nueva porque tiene blusas muy lindas y por aquí por el área de hogar me conseguí con este póster que me llamó la atención porque se ve bastante viejito y tiene como una firmita allá arriba y otro que me llamó la atención fue esta hermosura de manzana con la bandera de eeuu y aquí les voy a dar un dato a medida que uno va yendo más a los google uno puede identificar lo que es bueno este me dio el pálpito de que podía ser algo bueno y conseguido lo que lo hace mejor aún ya que me puse a investigar y conseguí uno en ebay y vale 2.500 dólares si quieres saber por qué estos póster valen tanto espérate hasta el final del vídeo este cuadrito de cisne es muy bonito muy de los 80 se puede revender en doscientos y miren qué bonitas estas copas son de navidad valían 20 dólares en una tienda normal y acá en google estaba en dos dolaritos conseguí tres copitas en total las tres estaban nuevecitas en su caja y también acá en google puedes conseguir bastante lo que son envases para flores y miren estos que parecieran como por una fiesta por dos dólares miren aquí tenemos unos canister también está nuevecito en la tienda costaba 19 dólares y aquí sólo te valen 5 dólares está bien bonitos son de la marca mod pay que de verdad que esa marca tiene cosas muy lindas y miren por aquí tenemos esta copita también de navidad pintada a mano por 2 dólares siempre me encanta revisar esta área porque se consiguen cosas muy lindas como miren estas copitas que son como de champán están bien bonitas y también estaban nuevas por 99 centavos miren estos vasos que únicos bastante retros y estas copas de verdad que quede enamorada demasiado lindas también estaban nuevas por 99 centavos sólo tenían 3 si hubiesen tenido como el par o sea 4 me las hubiese llevado miren están demasiado bonitas también son como con un motivo de navidad 99 centavitos y la calidad se ve bastante bueno yo la verdad es que acostumbro o mejor dicho trato de no hacer esto de pasar la mano para allá para el otro lado porque se puede romper algo pero miren me llamó la atención esto es de la marca day boy por 2 dólares se ve que quizás es como de los 70 y se revende muy pero muy bien en ebay miren qué bonita esta muñequita por tan solo un dólar con 99 está nuevecita en su cajita déjame saber en los comentarios si reconoces el personaje a ver chicas ha llegado el momento de la verdad voy a abrir este cuadro a ver si es un póster de apple solamente hay uno en ebay y vale los 1500 dólares y pues el american dream está aquí ese es el nombre de este póster vintage de la tienda apple original y bueno chicas la verdad es que estaba nerviosa porque no estaba segura si eran originales o una copia hasta que llegué a la casa valió la pena haber seguido mi instinto que harían ustedes se lo quedan como pieza de historia se le cambia el marco los colores son vibrantes pueden decorar una oficina o lo venden para alguien que lo pueda valorar más déjame saber tú qué harías muchísimas gracias por estar aquí nos vemos la próxima más